El fin de año, entre otras cosas, nos da una oportunidad de renovarnos. Si usted quiere renovar su casa, oficina o comercio, en Vidrería para Cabo Aberturas tenemos toda la línea o black de aberturas en acero, aluminio y madera, y también todo lo que necesite en Vidrería. Además, para que no tenga problemas con el sarro, contamos con el nuevo sistema Agua Blanda, fácil de instalar y con garantía de 10 años. Visítenos y consulte por promociones con tarjetas de crédito. Vidrería para Cabo Aberturas, Avenida Ramírez Sur, Avenida Ramírez 4870, el lugar para empezar a renovar su casa y su vida. Vamos ahora a encontrarnos con integrantes de una familia con profunda vocación religiosa que están aquí en nuestro living. Aquí es con nosotros en vivo, están dos de las integrantes, las hermanas Francisca e Hilda, o Hilda y Francisca Randizi, a quien les agradecemos. ¿Cómo les va? Bienvenidas. Bienvenidas. Que estuvieron hace poco tiempo en Angola, visitando a otro hermano, otro integrante de la familia, que está desde hace muchísimos años haciendo una labor misionera, ¿no? Una misionera. ¿Cuántos años hace que está Andrés? 27 años que Andrés está allá. Anuncio fue después, pero él estuvo 13 años. Y nuestra misión fue ir a visitar la tumba de nuestro hermano. Ustedes no pudieron ir a la tumba de la tumba. Cuando él falleció el 19 de febrero del 2013, no pudimos asistir. Claro. Entonces fuimos ahora, viajamos el 5 de agosto, el día del cumpleaños de Anuncio. Y era la primera vez que viajábamos. La primera vez que viajábamos. ¿Y cómo fue el viaje? ¿Cómo fue esa experiencia? Una experiencia inolvidable, hermosa, con ganas de ir de nuevo a trabajar. Sí. ¿Qué es lo que les quedó de ese viaje? Para mí, el amor hacia la gente, la gente como ellas no tienen agua y sin embargo ellas donan la caridad, la alegría que tienen. Ellos tienen mucha caridad hacia el pobre y son todos pobres, pero ellos donan. Y después la alegría. Hace 12 años que terminó la guerra y sin embargo ellos son siempre contentos, alegres. Viven cantando. Viven cantando. Es algo maravilloso trabajar ahí con ellos. Hay una pobreza muy grande, muy grande. Ustedes habían tenido seguramente, a partir del relato de sus hermanos, mucho conocimiento de lo que pasaba allí. Pero seguramente no era lo mismo que verlo, vivirlo ahí en ese lugar, ¿no? Claro. Sí. Vivimos, por ejemplo, participamos de la misa de la iniciación de los 200 años del nacimiento de Don Borges. En Bosco. La misa se hizo en el patio del colegio, de la escuela que ellos levantaron. En Lilleira. Lilleira es un lugar, la palabra significa basural. Basural. Es como el volcadero. Es, justamente. Los salesianos hicieron limpieza porque el gobierno le dio que se encargaran ellos de la educación. Ahí estamos viendo algunas imágenes también de lo que ha sido el parte del viaje de ustedes, donde han compartido momentos, han aprendido de su cultura. Me decías que hasta se peinaron como las pelas lugareñas. Nos peinaron como las lugareñas y vinimos así. Fue un recibimiento acá en casa que, bueno. Genial, imagino. Muy bueno. Saben que la tecnología nos permite comunicarnos a ustedes también, permanentemente, pero ahora vamos a poder hablar con su hermano que está en estos momentos a través de Skype, Andrés Randizzi. ¿Cómo le va, Andrés? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien por ahí? Bien, todo bien. Todo bien. Aquí están las celulares. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Hola. Sí, yo no los veo a ustedes. Los escucho, pero no los veo. No sé cuál es el problema. Nosotros lo vemos claramente y estamos viendo, compartiendo imágenes también de lo que ha sido el viaje de Francisca e Hilda allá y de la experiencia que ha representado para ellas tomar contacto con algo que para ustedes es tan habituales de todos los días, ¿no? Sí, fue una experiencia linda para ellas y para nosotros también aquí, para la gente, para los chicos, encontrarse con personas de otro lugar que se brindaban, como se brindaron ellas en las aulas que dieron, las clases que dieron. Y bueno, la cosa que la gente continuamente preguntan, ¿y las hermanas? ¿Dónde están? Están en la Argentina, están en la Argentina. ¿Van a regresar? Sí, van a regresar. Sí, sí, sí. No hay problema. Claro. ¿Y en qué idioma hablan ellos? En portugués. Ah, ¿tuvieron que aprender algo o se entendían claramente? Se entendía bastante. Se entiende bastante. En portugués, un poco de francés. Claro. Andrés, ¿es habitual que reciban visitas de gente de otros países? Disculpa, no escucho bien. ¿Es habitual que reciban visitas de gente de otros lugares? Sí, sí, sí. Continuamente. Continuamente vienen gente, digamos, voluntarios, que vienen por un mes, dos, tres, por un año. Siempre, continuamente. Tenemos ahora en este momento de Suiza y de Italia. Vienen por dos, uno viene por dos meses, otro estudiante viene por un mes, hacen experiencia y regresan a su país. Si vienen, si se van entusiasmados, con certeza que los vemos de nuevo por aquí. ¿Y qué los entusiasma a los que van a hacer una tarea misionera como para volver? Creo que es la convivencia con gente simple, gente que no tiene grandes proyectos porque no se le presentan en la vida aquí. Si viven día a día, el 70% del angolano vive con dos dólares por día y entonces no hay así grandes perspectivas que tengan. Los jóvenes sí, un poco más que los viejos, ¿no? Porque los jóvenes en este momento, gracias a la democracia, digamos, a lo que parece democracia ya estos últimos diez años, no, digo, pueden ir a las escuelas, ya tenemos universidades, nosotros mismos, estamos ligados a la católica de Brasilia por internet. Entonces hay, hay un, en la juventud hay un deseo de mejorar y de progresar. Se van dando pasos, no es así una cosa tan rápida. De a poquito. Y quería preguntarles a Ilda y Francisca que están nosotros aquí hoy, cuando ustedes vieron lo que allá hicieron en su momento en Uncio y ahora Andrés mantiene y continúa realizando, ¿sienten que valió la pena que ellos hayan estado tanto tiempo alejados de la familia? Sí, 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 la verdad que es una obra de misión salesiana impresionante, impresionante. Las escuelas que han hecho, los centros de capacitación, los chicos se están formando, quieren aprender para ganarse el peso y las chicas también quieren ganarse su propio dinero aprendiendo, aprendiendo, ya sea cocina, aprendiendo arte decorativo, cestería, corte y confección, trabajo en madera como todas estas cosas que están acá, electricidad y la carrera que está ahora es... Van aprendiendo de a poco todas las formas posibles para poder ir sobreviviendo. Andrés, ¿usted se imagina fuera de Angola, en otro lugar? ¿Se imagina el resto de su vida en otro sitio? Sí, 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 sí. Porque en Argentina también tenemos tradición de grandes escuelas, agrícolas, técnicas, escuelas comunes, normas, etc. Y tenemos también facultades ahí en Buenos Aires, en toda la Argentina. O sea que ya es una tradición nuestra y así como aquí en este momento tenemos grandes escuelas, las más grandes son nuestras, en otros países de África lo mismo, especialmente en aquellos países que sufren mucho Sierra León, etc. En este momento el ébola. Aquí no se da todavía, esperemos que no se dé, pero la escuela, la escuela y la escuela salesiana, como en la Argentina, es muy, digamos, preferida y deseada por las familias, por la gente, digamos así. No se puede hablar de familia, 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 porque son bocas las familias bien constituidas, ¿no? Eso lo han experimentado ellas, mis hermanas también por aquí. Y es un poco raro. No digo la que venga, pero es difícil tener una familia bien formada aquí. Andrés, yo quiero agradecerle mucho la gentileza de dedicarnos estos minutos, felicitarle una vez más por el trabajo que allí realizan, y en nombre de los paranaeses, los etrerrianos que nos están viendo a esta hora, enviarle nuestro saludo en este fin de año. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, gracias, nos veremos pronto. Chau, chau, chau. Y nos vemos. Chau, Andrés. Chau, Andrés. Ustedes tienen contacto con él permanente, ¿no? Sí, 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 todos los días. Ha sido muy lindo compartir esta comunicación. Y más porque él es de patronato. Ah, sí, claro. O sea que la vez que juega patronato estamos comunicando. Está con los resultados. Y aparte siempre está mi mamá, ella cumplió 94 años. Muy bien, Fortaleza. Y ella quiere estar siempre sabiendo. Claro, seguro. Cuando nosotros estábamos allá, era todos los días a las 5 de la tarde. Una comunicación. Una comunicación. Sí, bueno. Yo les agradezco las dos la gentileza de haber venido. Muchísimas gracias por traernos todo esto tan lindo, por las fotos, por narrarnos la experiencia, por poder abrirnos un poco las puertas de la familia también en esta comunicación. Muy amable. Lo que quería decirle, acotarle. La gente que quiera ir allá un mes, como dijo Andrés, o ir por dos años, familias que van, que sean médicos, se necesitan médicos, enfermeros. Maestros. Y maestros, la parte de sociales. El que quiera ir a trabajar, hay que contactarse con Rosario, que hay el padre de Marcelo Giavati, se llama Misión Puente. Misión Puente. Misión Puente, sí. Y en otro momento yo voy a... Ahora no se pudo conectar mi hija para traer el... Información por ahora de las redes sociales y... Sí, sí, sí. Se llama Misión Puente. Misión Puente. De Marcelo Giavati sale en el Facebook. Muchísimas gracias una vez más a las dos. Muy amable. Gracias. Gracias, Cristian. Nosotros ahora nos vamos a pedir un Radiotaxi, por favor. Responsabilidad. Seguridad. Calidad de servicio. Trasectoria. Cooperativa Radiotaxi. 424-5555.